Con la finalidad de fortalecer las organizaciones territoriales de base y mejorar los procesos de participación ciudadana, se llevó a cabo el acto de entrega del Acuerdo Ministerial y Legalización de los Estatutos del Barrio Jacinto Coyahuaso Tercera Etapa de la Ciudad de Otavalo. El acto contó con la presencia del alcalde Gustavo Pareja Cisneros, autoridades de la provincia y ciudadanía en general. El burgo maestre mencionó que se han coordinado varias acciones durante este año a fin de cumplir con este proceso. Coordinar esa unidad que es tan necesaria dentro del barrio y sobre todo también buscar la posibilidad de mejoras que se puedan hacer dentro de esta colectividad. Sonia Yacelga, presidente del Comité Barrial, comentó sobre la importancia de esta gestión. Solamente la unidad de los moradores podrá hacer cristalizar cualquier obra que solicitemos. Trabajamos con compromiso en obras y acciones importantes para el progreso del cantón. Alcaldía Otavalo.